La primera temporada de Tokidoki Vosoto Goshiago de Dereru Tonari no Adia-san ha finalizado. ¿Pero qué creen? Al término de su episodio final, se nos confirmó la producción de su segunda temporada. Y tras confirmar su segunda temporada, su autor Sun 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 compartió un mensaje por la confirmación de la segunda temporada. Diciendo lo siguiente. Felicitaciones por la confirmación de la segunda temporada del anime de Roshidere. Y muchas gracias. Gracias al apoyo de todos los fanáticos. Roshidere adaptará también el contenido a partir del volumen 4 del manga. Esto es increíble. ¿Y qué es lo mejor? El volumen 4 trata sobre las vacaciones de verano. Con las heroínas usando ropa más ligera de lo habitual. Y un montón de eventos emocionantes. Y después de las vacaciones de verano. Eh, ¿cómo adaptarán eso en el anime? Así que veremos a las heroínas con ropa más ligera. Por lo que dice el autor. Y es que también se revelaron dos ilustraciones para celebrar este anuncio. Una de parte de Momoku. Quien está a cargo del arte de las novelas ligeras. Y de otra ilustración de Sao Tanamachi. A cargo de la adaptación al manga. ¿Cómo estará viendo? Y de momento no se nos olvidó ninguna fecha de estreno. Pero tal vez no tardan en confirmarla. Así que ¿cuántos de ustedes vieron este anime? ¿Y les gustó? Los estaré leyendo en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y les haya servido la información. Sobre. Que se confirmó la segunda temporada. Para el anime de Roshidere. Pero bueno. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Roshidere.